... Estamos atravesando una situación de conflictos ligada a la implementación de controles biométricos porque eso implica poner en riesgo la seguridad del edificio porque no están las condiciones de seguridad arquitectónica mínimas ante una posible emergencia. Además, la implementación de estos sistemas no nos garantiza la continuidad de algunos derechos. Nosotros tenemos la personal de planta entre un 30 y un 40% de nuestro salario negro. Y además, situaciones con el horario que no están para nada claras y hasta ahora los funcionarios no se responsabilizan, no nos dan ninguna señal clara de qué va a pasar con esa parte de nuestro salario. Y como si esto fuera poco, también tenemos una cantidad importantísima de compañeros contratados que son de la ex web, que también nadie les está garantizando fehacientemente la continuidad de sus trabajos. Y como sabemos, este tipo de controles ha sido el método con el cual la gestión ha implementado muchos despidos. Cuando se implementa el instrumento, el artefacto físico, lógicamente agrava la situación porque no se han dado respuestas muchísimos de estos interrogantes de los trabajadores y la respuesta que da la gestión es violenta y es la imposición de las medidas que no discute con nadie. ¿Qué es esto de un presumario hacia vos, hacia tu persona? Mirá, justamente como parte de esta organización, la gestión decidió con excusas y causas falaces, inventar un presumario contra 3 compañeros, entre los cuales estoy yo. Y a raíz del avance de eso, hoy me entero de que no me dejaban entrar al edificio porque yo en teoría no trabajaba más aquí, con el agravante de que esto me lo transmite la fuerza de seguridad, yo le pido, bueno, notificame, no me notifica y de hecho no me dejaron pasar. Si no fuese por la organización de los trabajadores que decidimos hacer una asamblea e ingresar todos juntos, como ya no se había pasado hace una semana atrás con otro delegado que no lo dejaban pasar al edificio y tuvimos que hacer la misma operatoria, hacer una asamblea para de alguna manera imponer el derecho de los trabajadores a esa asamblea. ¿Y qué tipificación, de qué se agarran como para semejante cosa? Mirá, y la verdad que no lo sé porque hasta el día de la fecha en que no he sido notificado, sé por trascendidos, pero no estoy notificado, no hay manera, lo que sí hay es una denuncia que nosotros hemos realizado de carácter penal por una amenaza concreta de un asesor que en pleno asamblea se me acercó y me dijo, bueno, que me iba, me invitó a la calle que me cava trompadas y que me iba a hacer echar. Nosotros con eso no solo hicimos la denuncia penal, sino que hicimos una denuncia de violencia laboral y lógicamente lo presentamos por mesa de entrada del Ministerio y también de aquí, y misteriosamente, según lo que sabemos, en ese expediente que inaugura la gestión, se olvidan, o sea, motorizan la supuesta denuncia de un funcionario y cajonean la denuncia que hacemos los trabajadores. Bueno, es todo condicionamiento para los trabajadores. Hemos llegado al colmo de que la gestión no reconoce derechos. Lo que pasó hoy con la policía fue simplemente que una fuerza de seguridad te dice no pasás sin tener ninguna orden, sin tener ningún papel, sin reconocer ningún derecho. Entonces ya estamos ante un Estado fuera de la ley y no se lo vamos a permitir los trabajadores y las trabajadoras. Gracias por ver el video.